Yo no soy precisamente un fanático de las comedias románticas, pero había algo que me decía Tienes que ver esta ¿Quién sabe qué será? Primero que nada quiero agradecer a mi tío Sony Pictures por la invitación para ver Con Todos Menos Contigo Esta película protagonizada por Sidney Sweeney y Glenn Powell nos cuenta la historia de V y Ben Dos pelados imposiblemente hermosos que se conocen en una cafetería Y como a esta morra nunca le dijeron no vayas a la casa de un extraño que acabas de conocer el mismo día Acepta tener una primera cita con él ese mismo día Y pues ahí empieza a surgir este romance La morra pasa la noche completa en casa de este pelado y a la mañana siguiente como que se apendeja y se va sin avisar Cuando se da cuenta que la cagó se regresa y escucha a este pelado hablando pestes de ella Para no hacerles el cuento muy largo y como el mundo es un rancho este pelado resulta ser el mejor amigo de la novia de la hermana de esta morra La hermana de esta morra y la mejor amiga de este vato se van a casar y deciden invitarlos a los dos Y ahora tendrán que encontrar la forma de coexistir para no arruinarles la fiestecita a sus queridísimos amigos Con todos menos contigo es tu típica comedia romántica donde todos parecen modelos sacados de un catálogo de Abercrombie Al chile lo más irreal no es que estos vatos se conozcan el mismo día y se enamoren Es que todos tengan un pinche cuerpazo pasado de lanza Ahora hay un manual de reglas para hacer una comedia romántica Si ya viste una casi casi ya las viste todas Y esta película no se salta ni una sola de las reglas para llevar a cabo su argumento Si eres fanático del género esto no te va a resultar para nada negativo Pero si lo tuyo es andar buscando que películas como estas te sorprendan Pues a chile mejor ve a la Cineteca y ver una película ucraniana en blanco y negro Todo lo predecible que puede resultar esta película se compensa un poco con la buena química que hay entre estos dos cabrones Pero el peso cómico recae principalmente en Glenn Powell Además de los increíbles escenarios que ofrece Sidney Australia Y de lo increíblemente bien que luce Sidney Sweeney Esta película no tiene realmente mucho que destacar o que salte a relucir Es una trama sencilla para pasarla a gusto en la sala de cine un par de horas Ojo, para dar esta calificación estoy juzgando la película sobre el manual de reglas no oficial de películas románticas Así que con todo esto a con todos menos contigo yo le doy tres estrellas y media de cinco Cuéntame en los comentarios si tu ya viste esta película